También solo están esperando el verano Tucharamos Tucharamos Al calle van al reloj Y de verdad pues ¿Has escuchado? O sea que funcionó Claro Pues es la... Aquí no llegamos a una pareja Bessie Bessie ¿Sabes que cuando la gente le pones el nombre a una persona Que te le diga el nombre Le vamos a poner Bessie A la calle Así como la calle A Bulevar Bessie A Bulevar Bessie Se puede Aja Aja A Santa Bessie A la Bessie enamorada Santa Bessie Bienvenidas a la Bessie enamorada A la Bessie enamorada A la Bessie enamorada La calle del amor Sí, pero veas que Veas que Bessie Que no hay buena idea Que le pongan a una calle tu nombre ¿Por qué? Porque Porque mañana te le ponen calle Bessie O Bulevar Bessie Y preguntan ¿Por qué le pusieron así? Y la respuesta O sea Por tanto carro Que porque todos los carros pasan por ella Pues no, Bessie Para que No, Bessie Para que no va Pues sí Pero Ya está muerta ella Por lo menos A ella no le afecta A ella no le afecta nadie No, a ella no le afecta nadie No, a ella no le afecta nadie Ya no escucha ni los rumores No, a ella no le afecta nadie Ahorita el diablo va a estar bien dormido Ahorita el diablo? No, a ella no le afecta nadie ¿Qué habrá hecho el diablo ahora? Sí ¿Qué habrá hecho el diablo ahora? ¿Qué habrá hecho el diablo ahora? ¿Qué habrá hecho el diablo ahora? Y lo veíamos bajando de una lancha con la boca Es que yo digo que si van a ir a otro lado No es que sólo la barra Y no van a parar con los novias y pero también tal y yo por lo menos y no te conoce menos gente pero es menos pero imagínate que lo hubiera hay camas hay camas hay camas hay camas en diciembre se va a abrir este nuevo hotel ya vamos a levantar el hotel todo lo que esperamos es hotel pero fino pero es hotel por lo menos va a tener cuarto pero hasta el fondo así que va a estar es que para mí que el ciudadano de Coturico es que empezar aquí en la parte más fácil de llegar antes del centro pero no sé dónde lo hicieron pero grande 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 por lo menos vamos a llamar no me acuerdo como se llama pero siempre vamos a dar este esta en gol se llama prisa del mar se llama ya la vio prisa del mar y el dueño y el dueño y el dueño va a ser el local o es de extranjeros inversión el gordo es de los cocos es de parreños pero viviendo en Estados Unidos en los cocos está bien informado soy guiano una para mirar gameplay jajajajajajajajjajajajajajaj 48 bella ir prácticamente para abuso cant để el árbol arvar arva qué es votre este es que el terreno este maría roja a ver si aquí vienen comida mexicana tal vez ay dios que raro que todos los lugares solo fruta despacio despacio cuando llega diciendo no le voy a echar una maritalia pero es que marijana la chaya me dice no cierran el lunes si vas a decir que estás una marijana solo a vos no es que no me encargan solo va a haber pupusas no está abierta la pupusería es que ahora el lunes no va a manchar en cama que todo huele pues suegreta suegreta que lindo suegreta despacio 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 chocolate chocolate chavalalulisa mira dice la besi que si ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa, abuela? ¿De las noticias? ¿De las tormentas? ¿De las tormentas, abuela? Son gemelos. Sí, son adoptados. Que no desvíen el tema, amén. Maña, ¿qué tiene esta Leandra? Abuela, este no quiere café. ¿Quiere café de este lado? Por favor. No, no, no se moleste. No se moleste. No se moleste. Abuela, ahí chocolate no vende la arelín. No lo despido, entonces. ¿De sobre? ¿De sobre? Papuchino. Ah, capuchino también vende. ¿Quiénes son? Pueblos de café. ¿Qué? ¿Qué te bajé, dice? Ay, ¿qué quieres que le ayude? ¿A qué? Es que nosotros vamos para allá abajo. Ah, pues sí. No se moleste. No se moleste. No se moleste. No, no va a tener arroz en leche la de la de cuando lleguemos. Sí, pero no. ¿Ya tomamos? No. ¿Entonces? No se moleste a la de si. Es que no la hemos despreciado. ¿Cómo lo ha hecho? Ah. Es que es un despedito. No se moleste. No se moleste. No se moleste. No se moleste. ¿Alguien está hablando, Lessi? Ya que yo. Vaya. ¿Cómo lo va a pasar? Al regreso, dice. ¿Qué pone agua a calentar? Al regreso? Al regreso, sí. ¿Qué es cierto? una media hora o menos dentro de una media hora vamos a pasar para hacer café y pan y pan y pan 20 no hombre 20 panes 20 panes pero aquí viene la palpa para que no vaya a ir para otro lado pero decirle que de aquí para que no vaya si aquí es de la relía y lo compra gracias no se hubiera molestado no se hubiera molestado por casualidad no hubiera chocolate no hubiera molestado si hubiera molestado ella paga siempre a ver si paga gracias 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 abuela no se hubiera molestado chocolate y que le pidan le gusta que le pidan le gusta no se me tiene panes rellenos no 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 la vez y que dice que no le gustan los perros y los gatos y aquí tienen el perro y gato, bien raro eso porque este es bien apenada como apenada bien apenada este es que el niño más que le vamos a apoyar a la camionera le vamos a enseñar el dedo no, eso no va a ir para mechugar, quítatela enseñárselo vaya reino quítatela quítatela ya iba el chuchu se le quita ese es el que corre igual que yo jajaja 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 ese ese es lo que tiene es gana de suicidarse jajaja ah ah ahora anda jugando banda bravo Es que es como yo le toqué la cabeza y lo acaricié, piensa que me roban a mi robado. ¡Calabra! ¡Trylon! 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 ¡Hey, Bessie! ¡Hey, Bessie! Ni tus perros son normales igual que vos. Es que mireme, lo que pasa es que se muerde. ¡La cara historia! ¡Ajá! Ya será el chucho de rama cada día que tenía. ¡Ajá! Pero, este, este perro me lo regaló una persona... Especial para vos. Era especial para mí. ¡Ajá! No será el que... ¡Estoy enamorando hoy! ¡Y en mí estoy perdidamente! ¡Ey! ¡Pero ese perro... ¡Pero te amo a Pedro! ¡Te amo cada día más! ¡Ajá! Ese perro me lo regaló una persona que era importante para mí. ¿Una qué? ¡Era importante para mí! ¡Era! ¡Fue!